si usted ve ese tanque sabemos dónde estamos estamos en monte brujo después de casi dos años la última vez que viene a monte brujo fue en octubre 9 del 2021 y hoy vengo con mi bicicleta favorita mi orbea okan yo creo que debo hacerle un videito explicándole por qué me gusta tanto esta bicicleta pero primero vamos para allá adentro vamos a gozar un ratito y parece que el trail es para mí mira no hay nadie en el parking yo nada más no hay nadie son las 10 y media está fresco está como 82 grados así que y no sé si vamos a llegar hasta allá hoy porque es verdad que no sé cómo está la condición del tren aunque hay que darle gracias a la gente de papas hay quien que están dándole cariñito el trail así que no sé si hay quien más lo citan aquí en el vídeo pero había leído por lo menos varios posts en instagram de que estaban dándole cariñito al trail así que nada quiero ir a verlo al depanado corrieron hace unas semanas atrás así que vamos para adentro monte brujo uno de mis tres favoritos que hay de hecho está en mi lista en mi top 2 así que pero esta sí es mi favorita bueno y aquí vamos entrando monte brujo como está porque hace mucho tiempo que no entro aquí como les dije este es uno de mí mi trillo favorito monte brujo lo que me gusta mucho de él es que contrario a otras pistas sin quitarle mérito la obviamente ejemplo de eso puede decir los pinchos que son básicamente como single track aunque ya los pinchos se están convirtiendo casi en un ok se dice en estados sonidos un trillo espérate yo creo que antes de seguir hablando déjame llegar arriba así pues como estaba diciendo monte brujo es como si fuera un trail system donde tiene diferentes este no sé cómo explicarlo la este diferentes trillo que se conectan entre sí para crear lo que se conoce como monte brujo así ya me cansé no había olvidado esa primera cuestita ahí qué jajayo uy me cogió sorpresa esa zanga ahí pues como le estaba diciendo monte brujo un sistema como diferentes estrillo que se conectan entre sí entonces eso es lo que lo hace interesante porque tú puedes crear tu propio tu propia juta tu propio estilo va a ser una parte ahora otra parte después ya está bueno ahora sí está parece que Fiona ha transformado mucho de los trillos para el bien quito mucho trillo que se ha puesto las raíces más expuestas ah ah ahí estamos y para los que no saben aquí por allí se entra por la calle no sé si se puede ver pero por ahí y entra más abajo lo van a ver si no quiere hacer esa parte como yo hice de entrar por la por la cuesta esa pues puedes entrar por ahí mira y abrieron ese canto ahí vamos a probar esta parte otra cosa que me encanta aquí en monte brujo es que tiene muchas partes de sombra y pues puedes venir a cogerlo a cualquier hora como ahora con casi las 11 de la mañana si tú puedes disfrutar del trillo o del chiste en completo así que se queme como dice uno es que es una una ventaja muchos letreros que están en el piso creo que esto le llaman montellan dice ahí aquí le tuvieron que haber hecho un desvío parece así mirad aquí ahí está a a i arriba cárcel cuadritos wow solo que me gusta de coger monte mucho más cuando estamos solitos no hay nadie, puedo disfrutar de la juta sin ninguna contaminación y esto me refiero a los malandros que traen bocinas y autoparlantes a la juta de mountain bike y cada cual hace lo que quiera pero en mi opinión si usted viene a correr mountain bike es para disfrutar de la naturaleza escuchar ese sonido de las gomas en las viejas, en las rocas escuchar los pajaritos eso es algo bonito eso es lo que me enamoró a mi del mountain bike cuando empecé en esto es algo que te encanta y por eso no estoy muy de acuerdo con eso de estar andando con autoparlante y bocina en el monte y yo sé que todos empezamos con eso hasta yo lo hice o ponía el celular pero cuando empiezas a conocer y diríamos de cierta manera disfrutar y entender el porqué del mountain bike te das cuenta de que uno andar con esa bocina autoparlante pierde la esencia original de lo que es el verdadero mountain bike esa es mi opinión y no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ella así que nada yo lo sigo jaspetando igual que quiera traer su bocina que lo traiga pero que conmigo no cuaja porque me corta obviamente mi disfrute de la naturaleza en general está bastante limpio definitivo pensé que estuviera peor pero está bastante conservado parece que me están dando buena atención y esto el tiretoker se quedó abajo o es que ya lo te lo doy ahora para acá vamos para acá es verdad que estoy perdido este tiempo que no no vengo o 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 parece que había unos brinquitos pero están fuera de forma en el casque largo unos brinquitos buenos esta parte muy divertida también hay que tener cuidado con los palos arriba pero había unos bajitos que a los que estemos grandes éramos un problema era un problema con esos palitos aquí viene un downhill ya mismo, bien chévere me estoy acuerdando esta parte aquí yo creo que aquí es que hay que verla cuidamos el palito y aquí no dejamos caer ese G-Force ahí se sintió bien yeah ya no ya no ya no Gracias por ver el video 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 Hasta ahora Hay un loop